Música 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Ya nos sacó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos bajó. ¿No hay señal? Acá está. Vámonos. Tomen agua, chicas. Acuérdense que estos descansos se toman para tomar agua. ¿Sí? No durante clase. Los descansos. Cuando toman agua durante clase solamente a hacer magia para descansar. ¡Ay! ¡No me da magia! ¡Mierda! ¡Aquí vea! Y vamos en el... ¡Tres, dos, cuatro! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Tres, dos, cuatro! Pues creo que vamos... Después de esta... ¡Tres, dos, cuatro! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Vamos! 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 1, 2, 1, GO! 1, 2, 1, GO! Rock! Bien, chicos! Bien, chicos! Eso se me gusta! ¡Cámonos! Ready for Tabata! 5, 4, 3, 2... Welcome to Tabata! Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, GO! Round 1 3, 2, 1, STOP! Round 2 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Pierna derecha Round 3 5, 4, 3, 2, 1, GO! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 2, 1, go. 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 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Go! 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 1, 2, 1 1, 2, 1 Look, girls, take a little bit more Big little Welcome to tomorrow Are you ready? 5, 4, 3 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 2, 1 DJ Cherry, mezclado y muerto, porque todos mezclan en vivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abajo! 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 ¡Así y vamos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡PK Jiri! ¡En Salvador! ¡Abajo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ritmos en potencia con DJ Jerry, despierto en vivo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 La Reconocida la escuchas aquí, en la Reconservación. La Reconocida la escuchas aquí, en la Reconocida la escuchas aquí, en la Reconocida la escuchas aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 facebook, déjenme darles la queja que hoy fue facebook, a cada rato los estaba cortando el vídeo, pero como quiera se hizo, como quiera hicimos lo que se puede chicas hicimos este por solamente estar volviendo y volviendo y volviendo, ay no más tardaba en regresar que en lo que ya me volví a sacar pero ya saben que así es esto, ya desde cuatro años haciendo clases virtuales ya sabemos que esto de facebook, así es la cosa y pues ellos son los que mandan así que solamente lo único que nos queda aguantarnos y hacer lo que se pueda, aguantarnos y hacer lo que se pueda, ahí no se puede hacer nada, yo Ana Castro gracias a ustedes Juanita Teodora, Elizabeth gracias por estar acá chicas, yo creo, ahorita voy a chequear a ver cómo quedó la, voy a chequear cómo quedó la clase aquí en facebook, espero haya estado mejor que acá, este para quitarla de facebook y mandarla de youtube, para si alguien la quiere hacer el día de mañana, este voy a compartirles, voy a mirar cómo quedó y ya se los comparto ok, así que muchísimas gracias chicas, nos vemos mañana, gracias, nos vemos mañana otra vez a primera hora acuérdense que es viernes y el cuerpo lo sabe, ahí nos vemos en cámara, gracias por todo chicas, gracias por estar acá siempre, en cualquier, en cualquier red social, en cualquier plataforma gracias, gracias por todo, dando un fuerte abrazo, hasta mañana chicas, feliz noche, feliz descanso, mañana desayunen con Manrico porque mañana se baila, hasta mañana chicas, gracias por todo, se les quiere mucho chicas, gracias por todo su apoyo, estuvo bien la clase y ojalá, ojalá que sí chicas para mandárselas a facebook para quitar porque aquella de plano si va a estar cortada muchísimo, ahí nos estamos viendo chicas, gracias por todo Meli, abrazos, hasta mañana, besitos gordos.